Las estadísticas nacionales son más de 185 mil las personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio, es decir, que presentaban una infección respiratoria aguda, algunas leves, algunas graves, fueron ingresadas a protocolo de estudio y precisamente de este grupo de personas en las cuales se obtuvo una muestra, un hisopofaringio, un hisoponasofaringio para realizar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 y con la cual confirmamos o descartamos un caso de COVID-19, fueron 54 mil 346 las personas que hasta el momento, desde que inició la epidemia en México, se han confirmado a esta prueba, pero así también 101 mil 979 salieron negativas a la misma. Dentro del grupo de casos confirmados tenemos a los casos confirmados activos, estos 11 mil 767, que también es un poco menos de un cuarto de todos los casos que se han confirmado hasta el momento y que representan entonces para fines prácticos la epidemia activa en México, que todavía continúa movilizándose. Así también son cinco mil 666 las defunciones ocurridas y que han sido confirmadas también por laboratorio a través de un resultado positivo a SARS-CoV-2.